¡Bienvenido a República Deportiva a Darian Álvarez, experto en fitness, por supuesto, y nos viene a poner aquí bien buenotes en República Deportiva. Darian, bienvenido. Gracias. Encantado de conocerte. Cuéntanos, ¿qué nos presentas el día de hoy? ¿Qué es esto? Pues hoy vamos a hablar del salto de cuerda. Me estabas comentando que a pesar de que entrenas casi todos los días también te cuesta un poco de trabajo, coordinar. Es algo que el salto de cuerda se asocia siempre con un físico increíble. Los boxeadores, el MMA, los tenistas, deportistas que tienen una condición física impresionante. Te ayuda mucho el salto de cuerda a quemar más calorías, a expulsar líquido del cuerpo que te tonifica mejor, pero es complicado. Entonces busquemos siempre opciones principalmente para las personas que comienzan a entrenar que te ayuden a hacer ese mismo ejercicio. Para los que no somos expertos, pues, para los que a veces nos cuesta tanto. Hasta para mí, a mí, yo no puedo hacer todas las coreografías que vemos en esos videos de entrenamiento de Canelo, de diferentes... Bueno, por lo tanto son atletas de alto rendimiento. Para eso tenemos el Jump Snap. El Jump Snap funciona increíblemente, es algo muy tecnológico, te ayuda a contar la cantidad de calorías que estás quemando, el tiempo, la pantalla te muestra y te habla, se comunica contigo. Es algo que te está... Y te dice, lo estás haciendo bien, sigue, continúa. No creo que lleguemos a tanto, pero sí te puedes ir tú mismo motivando. También, también tenemos otra opción que te trabaja no solo el sistema cardiovascular, que es lo que normalmente hacemos con el salto de cuerda, sino que le podemos instalar un peso extra. Al instalarle un peso extra, podemos estar trabajando también los miembros superiores. Entonces se convierte en un ejercicio más completo. O sea, no es una... Es como una cuerda virtual. Es como una cuerda virtual. Todo el tiempo estás moviendo, no te caes, no pierdes tiempo y te va diciendo la cantidad de calorías en el tiempo que estemos trabajando, que de verdad es impresionante. ¿Y dónde se puede conseguir y qué tan económico puede ser para cualquier persona que en casita lo quiera usar? Se puede conseguir en cualquier tienda virtual, en internet. Está en un precio oscilando de 18 a 25 dólares y de verdad es muy funcional para las personas que están comenzando a entrenar. Bueno, como Edgar y Félix están empezando a entrenar, Félix obviamente fue un atleta de alto rendimiento, pero ya ha perdido un poco su condición física, pero más adelante los vamos a poner a que... Así es, así es. A que utilicen el jump night. Vamos a sudar en un rato. Gracias, Daniel Álvarez nos va a estar trayendo a lo largo de República Deportiva de la Tarde pues todo eso, aparte del fitness que es tan importante también. Gracias.